Habana Hermosa Habana Lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar Habana A ti llega mi canto, como gemir de violines que solo tocan para ti Se ve en el cielo azul volar Palomas Como símbolo de paz Que es la gloria para ti Habana No 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 Gracias por ver el video.